Probablemente ahora pasemos más tiempo que nunca sentados, aportronados, en una silla, delante de un teclado, delante del móvil, en el sofá, con una mala postura. Yo creo que justo este es el momento de recordarnos algunas cosas. La primera, que las consecuencias de pasarnos mucho tiempo sentado, mucho más, si es con mala postura, son devastadoras. Así que hay que ponerle solución ya, y que además las soluciones son muy fáciles. Te voy a plantear algunas estrategias muy sencillas que puedes cumplir todos los días. La postura mala, ya sabes cuál es, porque casi todos nosotros, por no decir todos, la hacemos mal con mucha frecuencia. Nos separamos bastante del asiento, nos curvamos, nos chepamos mucho, y a partir de aquí estamos con el mando, estamos viendo la tele, estamos con el móvil, incluso hacemos esto. A nivel cervical, a nivel dorsal, a nivel lumbar, es terrible. ¿Cómo la mejoramos? Pues los pasos son bastante sencillos. Echa bien el culo para atrás, apóyate o no, si quieres en el respaldo. Si no te apoyas en el respaldo, vas a tener que mejorar la activación de la musculatura estabilizadora. Nota que hay curvatura lumbar, no la aplanes, que hay una pequeña curvatura aquí. Saca un poco pecho, a partir de aquí encuentra el punto donde más o menos esté relajado, y crece arriba, incluso saca un pelín papada para fortalecer la musculatura profunda del cuello, haciendo este gesto. Entonces, desde aquí, tú ya sabes que en esta posición, colocando el hombro, intentando colocar el hombro en el centro, intentando no adelantar la cabeza, intentando mantener la curvatura lumbar, trabajas aquí. Date toques de atención cuando te empieces a empeorar y de repente, ¡hey! otra vez. ¡Pap! Pero, si tienes además socios, socias por la casa, que te pueden dar toques de atención cuando tienes una mala postura, y que tú también les puedes dar toques de atención porque os habéis concienciado de que eso es importante, ¡genial! Yo siempre me acuerdo de la selección, que como les hablo mucho de la postura y soy muy pesado con ello, luego cuando Gonzalo Pérez de Vargas o Aitor Ariño ven mal, me dicen, ¡eh! Jesús, ¿qué pasa? Que estás ahí con una mala postura, y digo, ¡ah! es verdad. ¡Gracias!